...progresiones. De acuerdo. Te sobra una moneda para una pobre anciana, mi señor. Planeando fechorías, ¿eh? Te enseñaré, pero tendrás que pagar por ello. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Los divinos sonríen a las almas cariñativas. Yo era uno de los mejores soldados del ejército de los Capas de la Tormenta, hasta que recibí un espadazo en el pecho. Ya me han hablado de ti y de tus palabras melosas. Valdruth no nos dará una respuesta directa. Es un auténtico nórdico. Atenderá a razones. No estés tan seguro. Hemos interceptado correos de soledad. El imperio está sometiendo a Carrera Blanca a mucha versión. ¿Y qué quieres que haga? Si no está en los capas de los ventajos, está contra los oídos. Ya lo sabe. Todos lo saben. ¿Cuánto vas a esperar? ¿Crees que debo enviar un mensaje más contundente a Valdruth? Sí, si por mensaje te refieres a una espada entre recho y espalda. Tomar su ciudad y dejar que la desgracia se cierna sobre él sería un mensaje más contundente, ¿no crees? Entonces, ¿estamos completamente preparados para iniciar esta guerra? Pronto. Sigo creyendo que es mejor que los mates a todos, como hiciste con el difunto rey Torig. Lo de Torig solo fue un mensaje destinado a los otros Jarls. El que le sustituya deberá contar con el apoyo de nuestros ejércitos. Estaremos listos cuando nos lo ordenes. La situación depende de Carrera Blanca. Si podemos tomar la ciudad sin derramamiento de sangre, tanto mejor. Pero si no... La gente te apoya. Me temo que todavía hará falta convencer a muchos. Que se muera con sus falsos reyes. Llevamos mucho tiempo siendo soldados y sabemos cuál es el precio de la libertad. La gente sigue valorando sus opciones. ¿Qué queda de Skyrim que puedan perder? Deben pensar en sus familias. ¿Cuántos de sus hijos te seguirán en combate? Nosotros somos sus familias. Bien dicho, amigo mío. Dime, Galmar, ¿por qué luchas a mi lado? Sabes que te seguiría hasta el fin de Ovidian. Sí, pero ¿por qué luchas? Si no es por mí, ¿por qué? Moriría antes de permitir que los elfos dicten el destino de los hombres. ¿No estamos de acuerdo en eso? Yo lucho por los hombres moribundos que he sostenido en mis brazos. Por los hombres que han muerto en tierras extranjeras. Yo lucho por sus mujeres e hijos, cuyos nombres susurraron en su lecho de muerte. Yo lucho por los pocos que regresamos a casa y encontramos nuestra tierra llena de extranjeros con rostros familiares. Yo lucho por mis paisanos empobrecidos que deben pagar las deudas de un imperio demasiado débil para gobernarlos y que aún así los tacha de criminales por querer gobernarse a sí mismos. Yo lucho para que todas las guerras anteriores sirvan para algo. Yo lucho porque debo hacerlo. Tus palabras expresan los sentimientos de todos, Ulfric. Y por eso serás rey supremo. Pero el día en el que las palabras basten será el día en el que los soldados ya no seamos necesarios. Cuando amanezca ese día, estaré encantado de retirarme del mundo. Así es. Mientras, tenemos una guerra que planear. Les vamos a mostrar a esos perros descreídos a quién pertenecen estas tierras. ¿Motivos? ¿Desde cuándo un hombre necesita un motivo para proteger a su familia y para defender su tierra natal? Son esos malditos visitantes y el imperio los que necesitan motivos. No de este imperio. El mundo está mejor sin él. Al menos Skyrim. Yo luché en el ejército imperial en la guerra contra el dominio. Sangré y escupí sangre por el imperio. ¿Y para qué? ¿Para que el imperio se postrara ante esos malditos elfos malnacidos? ¿Para que firmaran un tratado que pretendía destruir la esencia del imperio? ¿Para renunciar a Talos? No. No tomaré parte en un imperio así. Y con gusto rajaré a todo el que diga lo contrario. ¡Basta de cháchara! Aymud, no veo la hora de matar a otro imperial. Primero expulsaremos a los Thalmor y a sus malditos peleles imperiales del país. Después reconstruiremos Skyrim para que vuelva a ser lo que fue. Cuando acabemos, llevaremos el ejército contra el dominio y les demostraremos a esos desgraciados de orejas puntiagudas que no todos los hombres están dispuestos a ser sus esclavos. Ten cuidado ahí fuera. No es del todo cierto, aunque no del todo falso. Cualquier nórdico puede aprender el camino de la voz si estudia con los barbas grises y pone la suficiente ambición y dedicación. Que derribara a Tóric de un grito demuestra que carecía de ambas. No obstante, fue mi espada atravesando su corazón lo que lo mató. El imperio cree que nos ha arrebatado Falkrid, pero los más valerosos hijos de Skyrim están enterrados allí. Y eso alentará nuestros corazones y fortalecerá nuestros brazos. Pronto marcharemos hacia Soledad. Y en ese día los héroes de Sovengar marcharán con nosotros y el imperio se postrará atemorizado. Ok. Mi padre, el gran oso de la marca oriental, murió mientras yo languidecía en prisión tras el incidente en Marcat. Yo, su único hijo, me vi obligado a entregar su panegírico en una carta que pude enviar desde la prisión. Tal es el amor que profesa a Tito Mede hacia sus súbditos. Cuando por fin me liberaron, volví a Ventalia. Pero al llegar, la ciudad estaba lento, como si compartieran mi propio pesar y mi furia. Clamaron con voz furiosa, exigiendo justicia, exigiendo guerra, y me sentaron en el trono. El trono de Isgramor. El trono de mi padre. Espero poder demostrar que soy digno de tal honor. No me digas. Me preguntaba cuándo aparecería. ¿Ah? ¿Qué es esto? Ah. Hace falta valor para transmitir este mensaje. Lástima que hayas escogido el bando equivocado. Puedes devolver el hacha al hombre que te ha enviado. Y dile que se prepare, porque va a recibir visita. La ciudad de Carrera Blanca va a estar muy animada en un futuro cercano. He demostrado al pueblo que cuando nuestros Jarls beben la leche del imperio, nos debilitan. Ahora debo mostrarles el camino que nos devolverá a nuestra antigua gloria. No hay progreso sin sacrificio. Hay que trillar la mies para cosechar el trigo. Es preciso derrocar al imperio y a los Jarls que lo respaldan. El pueblo lo exige. Yo lo exijo. Alguien te detendrá. ¿Ah, sí? Cierto. Puede que acabe mis días en un callejón oscuro con un puñal en la espalda. Pero el pueblo ha visto la verdad y no se echará atrás. Antes de lo que crees. Por los nueve, odio estas esperas. Me paso la maldita vida esperando. Vale, a la encarrera. Vale, he hecho. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hace gracia porque de soledad se va gente. Para unirse a los capas o por esa zona, por la zona de Ventalia, se van para irse a soledad a unirse al imperio. Me encanta que ninguno esté contento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta cueva dentro de lo que cabe? Vale, está dentro. Hay margen. ¿Qué pasa? 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 Estaba preparado para esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. Que pasa. No. 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 Yo voy hacia el correcto Vale. 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 Claro, yo compré un caballo, pero como no me tepeaba nunca... Eso, el caballo murió, porque no tengo hecho recuerdo de que volviese a aparecer el caballo en ningún sitio. ¿Necesitas un caballo? Bueno, habla con mi padre. Los caminos, echa un vistazo. Muchas gracias. Que tu camino te conduzca a tierras cálidas. Yo tendría cuidado con quedarse aquí. Yo lo comento. No. 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 No.